Y finalmente el próximo domingo se va a concretar la interna dentro de la Unión Cívica Radical para definir quién va a ser el candidato a gobernador para la provincia de Neuquén. Recordemos que los precandidatos son Horacio Quiroga y el actual intendente Martín Farizano. Este último se mostró confiado en que va a ganar. Creo que ya el radicalismo ha ganado, porque estamos en una interna que estaba destinada a no ser y fue como consecuencia de nuestra presentación. Y eso ha despertado la recuperación de una cantidad impresionante de afiliados que habían ido retirándose y que hoy están de vuelta en actividad. ¿Por qué el afiliado radical tiene que votar a Farizano y no a Quiroga? Porque la nuestra es una propuesta potente, con coraje, capaz de aglutinar la suficiente cantidad de masa crítica en términos de partidos políticos o organizaciones sociales, individuos o personalidades reconocidas para poder triunfar. Y, digamos, la estrategia del aislamiento, del individualismo, ya ha sido probada, reiterada a veces y en todos los casos nos ha llevado a la derrota. ¿Esto tiene algo que ver o se asemeja a lo que pasó en la provincia de Buenos Aires entre la figura de Cobos y Ricardo Alfonsín? Tiene que ver en otro aspecto, tiene que ver en que nosotros, creo, expresamos la renovación partidaria porque también, como en la provincia de Buenos Aires, hay un partido que ha expulsado por falta de actividad a una gran parte de sus dirigentes y, digamos, hay una propuesta de transformación y de crecimiento que expresa tanto Alfonsín como la lista verde en Neuquén. Gracias. 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 Gracias.